Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Hoy tenemos a un veteranísimo de este podcast, que es Miguel Caballero, CEO de Tutelus y Turing Labs. Y voy a contar muchas cosas, además es cofundador de Rintal, NAS21 y Fit Token, autor de los libros Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos, DeFi para Inquietos y Web3 para Inquietos, es decir, todo lo que quieras saber del mundo cripto para inquietos lo tiene escrito Miguel, súper entendible, y sobre todo el mejor tío del sector cripto y del sector digital en España. Yo puedo decir que es colega y eso me flipa. ¿Qué tal estás, Miguel? Corti, pues estoy encantadísimo, tío. Me siento como en casa, estoy feliz de estar contigo y escucho, sabes que escucho todo lo que haces, tío. Y la última vez que me planteé a mis adentros, el día que esté con Corti otra vez, le voy a decir en público, tío, que te quiero un montón. Que me encanta lo que haces, tío, me encanta lo que haces, tío, y es genial. Así que estoy feliz. El amor es mutuo, tío, que también hacéis muchas cosas y sobre todo es muy buena gente, tío, que eso mola. Pero bueno, cariños aparte, que sientas muy bien, mi idea contigo era hoy, digo, venga, vamos a traer a Miguel para, uno, para que nos desentrañe qué cojones ha pasado en el mundo cripto en el último año y pico desde que te pasaste, porque yo creo que la mayoría de los que estamos ahí que nos asomamos vemos cosas y no entendemos. Es decir, ha habido un invierno, en cierta manera, ha habido tal, y ahora empiezan a florecer las cosas. Miguel, ¿qué ha pasado? ¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué ha pasado el último año y pico? Cuéntanos. Muy bien. Mira, hablaba precisamente, en mi podcast hablaba de, creo que grabé en el penúltimo, le llamé algo así como 10 mitos cripto a romper, una cosa así, ¿no? Y hablaba, macho, del problema que tenemos en el sector de que la mayoría de la gente todavía cree que esto va de moneditas que suben y que bajan, ¿no? Y ese es un problema muy serio a resolver, ¿no? Lógicamente, para, o sea, estoy yendo poco a poco, pero voy a ir hacia responder a tu pregunta, ¿eh? ¿De qué cojones ha pasado el último año y medio? Entonces, al final las cosas caen por su propio peso y lo que está ocurriendo es que el mercado se está consolidando, la gente, la industria, la sociedad empieza a entender que esto ya no va de moneditas que suben y que bajan, aunque haya mucha gente todavía aferrada a eso y que se crea que esto va de cosas que suben y que bajan, empiezan a entender la tokenización como una manera de darle más valor a activos que existen en el mundo real y está habiendo, o ha habido, este último año y medio muchos movimientos institucionales en esta dirección, en acercarse al mundo cripto y al mundo de la tokenización, ¿no? Con todas sus, bueno, con todas sus verticales o derivadas posibles. Hay gente que se acerca a Bitcoin, gente que se acerca, o instituciones que se acercan a ETFs, a ETFs o a ETs de Bitcoin, gente que se acerca a la tokenización de activos del mundo real, los famosos Real World Assets, gente que se acerca a los tokens más digitales, más tokens de utilidad, pero en definitiva está empezando a ver, está empezando a la sociedad a entender, insisto, que esto no va solo de moneditas que suben y bajan, tío. Eso es la primera capa y no nos podemos quedar como cualquiera que escuche tu podcast, tío. Yo considero que es alguien entendido, alguien que sabe, o sea, alguien que profundiza, ¿no? Y no nos podemos quedar ahí, tío. Entonces, claro, cuando alguien se ríe un poco en el mundillo, ¿no? Startupero o financiero de, no, es que no es cripto o no sé qué, es que los NFT se han ido a la mierda. Tío, es que no has entendido nada todavía. Es que esto no va de precios, ¿vale? Entonces, bueno, respuesta que te doy a esa primera pregunta. El último año y medio, el mercado se está empezando a tomar esto en serio y está habiendo muchos movimientos en la buena dirección. No nos olvidemos que venimos desde hace más de dos años de un mercado berran absoluto, es decir, un mercado bajista, de comernos la mierda absoluta, mercado donde las principales cripto han perdido entre un 80 y un 90% de valor, aunque el último mes empecemos ya a remontar y nos está dando muchas, muchas alegrías, donde muchas colecciones de NFTs han perdido lo mismo, 80 y un 90% de valor, no las más importantes, que han perdido menos, ¿vale? Y donde el mercado, para los que llevamos aquí custodiendo mucho tiempo, pues ha sido muy duro. Todo hay que decirlo, tío, porque cuando todo va bien, la gente se quiere acercar y se cree que, por lo que decía antes de las moneditas, que se va a hacer rica rápido, ¿no? Bueno, vamos aquí a cripto que no vamos a ganar pasta. Y luego, por otro lado, cuando las cosas van mal, pues estos son los estafadores, las criptas son una estafa, esto es una mierda, me voy a la IA, por ejemplo, que últimamente ya sabemos cómo lo está petando. Entonces ha sido un año y medio, no quiero utilizar la palabra muy divertido, porque lo divertido siempre atrae connotaciones solo positivas, no es así, ha sido un año y medio de montaña rusa, pero yo creo que estamos en un buen momento ya y que 2024 va a ser un año confundido. Total. En cierta manera ha habido, quizás con todo esto, un poco de limpia, ¿no? Es decir, había habido mucho hype, se metió en su momento, yo creo, también mucha gente y ha habido proyectos de todo tipo, proyectos que habéis construido valor y había otros un poco más especulativos. Y tengo la sensación de que sí, lo bueno que ha traído todo este periodo es ya no se ven tantos proyectos tan especulativos y creo, yo mis sensaciones, cuando me asomo y veo a vosotros y muchos otros proyectos, digo, ostras, que lo que está quedando son proyectos que aportan valor, ¿no? Esas tokenizaciones de activos, cosas que las ves útiles. Tu perspectiva sobre esto también un poco. ¿Cuáles son estos proyectos y qué tipología de proyectos crees que se están quedando que aportan valor? Sí, en eso totalmente de acuerdo. Es decir, todos los oportunistas que llegaron en el ciclo alcista anterior, recuerda todo el lío que se montó en España con lo de mundo cripto, no sé si te acuerdas, hace un año y medio, que al final se fueron de España, ¿no? Bueno, gente, los famosos criptobros, gente que solo está aquí por la especulación, yo creo que todo eso sí que el mercado lo ha limpiado. Lo bueno que tienen los ciclos bajistas, macho, es que, claro, cuando estamos bañándonos en el mar y la marea está alta, no sabemos quién está en pelotas y quién lleva bañador, pero cuando baja la marea ya empieza la cosa a ponerse divertida, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que estaba por el ultra corto plazo, con una preferencia temporal muy baja, pensando en ganar dinero rápido, pues sí hay otras cosas, seguramente hacia la IA o seguramente hacia, no lo sé, a lo que se ponga de moda, ¿no? En cada caso. Nos hemos quedado un poco los que llevamos bregando siempre con la industria. Fíjate, Corti, que este es el segundo ciclo bajista que vivo trabajando ya con producto, ¿vale? La anterior, recuerda que, o sea, yo empecé con esto a finales del 16, 16-17 años muy buenos, a partir de enero del 18, yo en enero del 18 recuerdo que estaba en la Bitcoin Conference en Miami, que era todo alegría, pero a partir de febrero del 18 se empezó a ir a la mierda, hubo un repunte en mayo, ¿vale? Pero a partir de ahí Bitcoin tocó suelo en los 2.900 dólares a finales del 18. Entonces nos comimos un ciclo bajista muy fuerte, pero muy corto, entre el 18 y el 19. Entonces ahí, yo, la diferencia que veo, tío, respecto al actual ciclo bajista es que en aquella época era mucho más difícil construir. O sea, era más, tenías el chip de sobrevivir y de tirar para adelante que de construir. En este ciclo bajista, los que hemos estado desde el principio, yo veo que estamos, tío, construyendo mucho más rápido, mucho mejor producto, sacando más cosas, etcétera. Entonces, bueno, lo hablábamos antes de grabar. Yo creo que hay que tener siempre la filosofía de construir cuando todo va mal para poder vender cuando todo vaya bien. Porque si te pones a construir cuando todo empieza a ir bien, los ciclos de construir producto digital tokenizado, vamos a llamarle, ¿no? O producto web 3, son mucho más largos que en el mundo startupero, en el mundo digital, ¿vale? Luego, si quieres, hablamos del por qué. Pero se tarda mucho más. Entonces, claro, si va a tardar un año en lanzar un producto en condiciones y lo empiezas a comercializar al año y medio, hostia, te estás acercando ya, a lo mejor, al próximo ciclo bajista. Si puedes empezar a comercializarlo cuando todo empiece a ir bien, pues creo que puedes ganar posiciones a tus competidores, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo en este ciclo bajista, construir mucho. Luego entraremos entre lo que ahí se está haciendo, porque es mucho y encima muy ilusionante. Pero mola justo lo que has dicho, ¿no? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es más lento o más complejo construir producto cripto que construir producto digital? Mira, hay una razón muy sencilla, y esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, de que esto no va de moneditas o de tokens que suben y que bajan, ¿no? Cuando construimos producto digital, estamos construyendo software. Cuando construimos producto web 3, producto cripto, estamos construyendo software que almacena valor, que almacena pasta, que almacena dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que un contrato, cuando digo un contrato, el que nos oiga y hable yo de contratos, está hablando siempre de smart contracts, ¿eh? No de contrato, un contrato legal, ¿no? Entre el cortillo, de smart contract. Claro, un contrato como almacena valor, hostia. O sea, si peta una aplicación, una progressive web app, o peta en la base de datos, o peta lo que pete, tío, en el mundo digital normal, pues, bueno, tío, te vas para atrás, ¿verdad? La actualización, retrocedemos, subimos a producción la de ayer y ya nos peleamos para ver qué ha petado en producción y cuando lo tengamos parchado, volvemos a mergear y subimos, ¿no? Vale, de puta madre. El problema es razonablemente controlado. Pero si te peta un contrato en producción, ¿vale? O tiene un bug, ese contrato lo pueden vaciar fácilmente de pasta. Entonces, hostia, no es que te pete la página web o que te pete la aplicación. Es que si el contrato te almacenaba medio millón, un millón, cinco millones de dólares en tokens, los tokens han volado. Entonces, claro, el nivel de seguridad que hay que tener para subir cosas a producción en Web3 es mucho mayor que el que necesitas en el mundo digital, ¿no? Por eso digo que muchas veces se construye más lento. Y luego también piensa que este mundo, tío, nace desde un punto de vista de programación, decirlo en virtual machine, nace en el 16. Pero, bueno, en el 16 había tres monos trabajando aquí. O sea, a nivel industria o a nivel gente, o sea, irte al mercado y encontrar desarrolladores, Solidity, por ejemplo, esto es algo que, bueno, se ha empezado a mover un poquito los dos, tres últimos años. Antes es que éramos tres monos, tío. ¿Qué quiero decir con esto? Que, claro, muchas veces no tienes referencias a nivel de librerías, ¿sabes? A nivel de documentación. No tienes sitios donde buscar. Entonces, el mundo digital, el mundo del desarrollo de software, estamos muy acostumbrados, ¿no? Me voy a GitHub, veo por ahí algo parecido, pim, pam, pum, y para arriba. Aquí no, tío. Aquí muchas veces lo tienes que hacer tú desde cero, ¿no? Entonces, claro, hostia, pues imagínate, ¿no? En montarte una librería desde cero, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Por eso es todo más lento, tío. Por temas de pasta y por temas de nivel de desarrollo tecnológico. Sí, la verdad es que, por suerte, también han cambiado algunas cositas en el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, que haya gente como vosotros que da la formación, que tenéis bootcamps de todo esto. Yo tengo la suerte de poder más somar y ver proyectos interesantes por ahí porque eso antes no ocurría, ¿no? Es decir, lo que has dicho tú, el poder estar cerca, por ejemplo, de vosotros y aprender de gente que ya lo está haciendo da un impulso. Ligado con esto, quería preguntarte también stack tecnológico, porque de las veces que hemos hablado y que te he ido escuchando, yo creo que también es como las redes sobre las que se montan los proyectos, los protocolos, han ido cambiando. A día de hoy, ¿cuál sería el stack tecnológico sobre el que se monta un proyecto cripto sólido? Bueno, vamos a ver, a nivel de frontend no es nada diferente a las mismas tecnologías que trabajamos en la industria, ¿vale? Pues ahora se va mucho React, si otro proyecto tiene Google, me da igual, JavaScript en general es lo que utilizamos todos, ¿no? A nivel de backend, y esto hay que entenderlo, ¿no? Los proyectos descentralizados, esto es algo, fíjate, lo que hablamos, soy muy pesado, Corti, perdóname, ¿no? Pero hablo siempre, ¿no ves? Volvemos a lo de antes, ¿no? Esto va de moneditas que se ven y de bajan, mira, tío. O sea, los proyectos descentralizados, una de las características que tienen es que no tienen backend. O sea, el backend es la propia blockchain. Entonces, esto es algo que desde un punto de vista de infraestructura tecnológica rompe muchas cabezas, ¿no? Porque dices, hostia, ¿cómo que no hay backend? No, no, que no hay backend. O sea, que la base de datos es la propia blockchain, que ahí es donde estás almacenando todo, y las aplicaciones se montan sobre, en este caso, sobre la IVM, sobre la Ethereum Virtual Machine, ¿no? Que ahí trabajamos con Solidity. Entonces, el stack en el tema, en la parte de backend, pues iría en el core, hablando del core, Solidity. Si trabajas con alguna blockchain, pues tipo Solana, por ejemplo, te vas a ir a otros entornos, ¿vale? Te vas a ir a otros entornos de desarrollo que nada tienen que ver con Solidity. Pero, bueno, al final son, en el cómputo total de desarrolladores y de productos que se hacen en Web3, digamos que el 98% de la industria del 99% está alrededor de Solidity. Y luego, aparte de eso, pues a nivel de DevOps y a nivel de infraestructura, también es un mundo bastante complejo. Porque, precisamente, lo que es una blockchain, por muy rápida que sea, como base de datos, entiendo que en tu podcast, tío, hay confianza, puedo decir, para Brotas, es una mierda. O sea, no sé, Polygon, que es una de las más rápidas, es una blockchain que genera, mintea bloques cada 3-5 segundos y los bloques son de un mega y en un mega te caben pocos contratos y pocas transacciones. O sea, estamos a un nivel, estoy hablando del amigo Santana, por ejemplo, con Tiny Bear. O sea, estamos hablando de una escala tan grande que es como comparar, pues yo qué sé, los granos de arena en una playa con el tamaño de los planetas. O sea, en blockchain las cosas van muy mal, van muy lentas a nivel de transacciones por segundo, comparado con una base de datos centralizada, lo que pasa es que tiene otras ventajas que son maravillosas, ¿no? Como la descentralización, bla, 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 que luego hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Que como la propia blockchain no es capaz de darte servicio equivalente a trabajar de manera centralizada, te tienes que apoyar en otro tipo de infraestructuras a nivel de DevOps, tío, pues para soslayar todo eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues temas tipo RabbitMQ, gestores de colas. O sea, hay mucha tecnología de sistemas para que el usuario al final no perciba diferencia respecto a usar una aplicación web 2 a una DAP, aplicación descentralizada web 3. Claro. Ahí es un ecosistema súper interesante. También te quería preguntar otro tema importante, ¿no? Temas legislativos, legales. ¿Cómo han cambiado la legislación? Me suena de leerte a ti, de leer a Cris Carrascosa y tal, que, por ejemplo, en Estados Unidos ha cambiado mucho el cómo se percibe el mundo cripto. En España no lo tengo tan claro. Creo que no ha cambiado tanto en España y en Europa. Pero, ¿cómo han venido estos cambios legislativos? ¿Cómo están afectando? Incluso, ¿cómo prevés que puedan venir? Mira, hay dos teorías, tío. Hay dos vertientes, ¿no? O hay dos formas de entender el mercado. La forma más, iba a decir racional, no sé si racional, la forma más ortodoxa, más tradicional, que te dice que Europa está a la vanguardia de la regulación cripto, que es cierto. Aquí tenemos leyes para todo, ya lo sabes, ¿no? Bueno, acaba de salir ahora la nueva ley que regula también la IA. Toma, ya, qué de puta madre. Más regulación, ¿verdad? Nadie lo ha pedido, pero venga, regulación. Ahí está. Pues, la primera vertiente, la primera corriente, ¿no?, de pensamiento, de dice que Europa es un lugar muy bueno porque está todo regulado a nivel de emisión de tokens. En cierta manera es verdad, sobre todo si nos vamos a instrumentos financieros representados por security tokens, ¿no? Los security tokens están regulados en España, en Europa. España, de hecho, fue, si no me equivoco, el primer país que ha optado la regulación allá por el 18, 18-19, lo cual es cojonudo y eso permite tener toda la seguridad del mundo para emitir security tokens desde España cumpliendo la legislación, bla, bla, bla. Genial. Tema de utility tokens, de tokens de utilidad. Los tokens de utilidad no están regulados, pero ya empieza a haber, pues, bueno, mandatos desde CNMV de que si vas a emitir un nuevo token, pues, con un white paper ellos lo quieren supervisar, etcétera, etcétera. Al final, yo, por mi forma de ser, soy libertario 100%, anarcocapitalista y para mí la regulación va siempre por detrás de la innovación. Y esto es una realidad, ¿no? Y te lo dice alguien que está creando producto todos los días. Entonces, para mí es un problema, o sea, para mí es un freno este sobreexceso de regulación porque nos lo ponen tan difícil, tío, que al final es mucho más fácil competir en otras jurisdicciones o desde otras jurisdicciones. Si yo para montar una DAP, por ejemplo, ¿no? La DAP de tutelus, tío. Si yo para montar una DAP tengo que llenar la DAP de mensajes del tipo invertir en criptoactivos es peligroso, puedes perder toda tu inversión, bla, 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 bla. Y eso tiene que estar en todos los sitios porque, claro, lo que piensa el regulador desde este punto de vista es que, bueno, como el usuario que te visita, fíjate el planteamiento, ¿eh? Como el usuario Web3 que usa Metamask es tonto y lo estamos comparando al nivel de los abuelos con las preferentes, como no sabe dónde se mete, hay que decirle cada tres líneas que esto es muy peligroso, que puede perder toda su inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una DAP, que no estoy compitiendo en igualdad de condiciones contra gente que está lanzando productos parecidos desde otras jurisdicciones, tío. Y para mí eso, el regulador, este sobre exceso de regulación y sobre protección está haciendo que las empresas desde España seamos menos competitivos. Y yo creo que es un problema muy serio y que no tiene solución. Es decir, que en Europa vamos a ir a más siempre, a más regulación y que eso va a provocar el que montemos empresas fuera de España y fuera de Europa. Sobre todo si estamos hablando de empresas Web3. Claro. Aquí, ¿cuál es la región que se lleva o que está siendo más procripto? ¿No? Porque Estados Unidos también se está complicando. ¿Qué es que será Asia? Mira, en Asia hay, sí. O sea, Asia yo creo que es lo más procripto. Luego tenemos algunas... Claro, es que depende del tipo, depende de la naturaleza jurídica del token que queramos emitir. No es un instrumento financiero que un utility. Pero bueno, en general, Asia siempre ha estado un poco por delante. Zonas como Singapur, Hong Kong, son lugares muy buenos para lanzar una empresa de este tipo porque la regulación es poca y sobre todo no te pone palos en las ruedas. En ese sentido, fíjate que Estados Unidos es un país que te deja hacer siempre y cuando lo hagas bien. Te dice, mira, macho, aquí montar una sociedad, una NLC, me da igual el tipo de sociedad que sea. En Estados Unidos es súper fácil, súper rápido. No tienes que darte de alta en 70 sitios ni tienes que pedir 70 permisos. Lo que te dicen es, tío, si quieres operar, opera. Ahora bien, como lo hagas mal, atenta a las consecuencias. Entonces, por ejemplo, para utilities esto es un problema en Estados Unidos. Estamos viendo que la SEC está detrás de todas las grandes plataformas centralizadas, ¿verdad? Tipo Binance, etcétera. Incluso Coinbase, que está en el Nasdaq y que ha cumplido todos los requisitos y todo el compliance del gobierno de Estados Unidos. Encima le meten caña también. Pero, en cambio, los securities, los instrumentos financieros, si tú haces lo que tienes que hacer, es súper fácil, tío, trabajar en Estados Unidos con tokens que representen instrumentos financieros. Entonces, bueno, pues depende de para qué es mejor una jurisdicción u otra. Pero, desde luego, que, de nuevo, Europa muy mal. La otra zona del mundo muy buena, Corti, es la zona de Emiratos Ángeles. Esa zona está muy bien, tío. Muy flexible, muy cripto-friendly y a nivel fiscal también muy interesante. Entonces, bueno, como ves, tío, aquí tenemos, creo yo, que gente muy buena y empresas potentes, pero nos putean. Así que... Siempre el contexto no es el mejor. Y es una pena por lo que dices, porque al final la innovación se pierde, ¿no? Llega un punto donde la gente se cansa y dice, me voy a innovar a otro lado. Es el caso de la IA, ¿no? O sea, todavía no sabemos ni qué hacer con la IA. Y ya estamos regulando algunas cosas que, bueno, que no sabemos ni el impacto que van a tener. Pero, bueno, curioso. Eso, tío. Como te digo, lo malo es que creo que a nivel macro no tiene solución. Europa nos vamos a convertir, nos hemos convertido ya en el parque temático del mundo, donde la gente viene de vacaciones a hacerse fotos con edificios antiguos. Y muy bonito y tal. Pero para trabajar y para hacer estas historias, tío, no es lo mejor. Complicado. A pesar de que no sea lo mejor, en tu Telus, y nos vamos a tener en esta parte, que quería también preguntarte un poco, ¿qué estáis haciendo? Porque desde que estuviste por aquí, o sea, tu Telus ha pasado de ser una empresa a ser un grupo. Hace poco comprabais CryptoBirds. CryptoBirds, ostras, está habiendo muchos movimientos. Cuéntanos qué habéis hecho, cuáles son estos movimientos, el porqué y hacia dónde vais. Mira, claro, hemos, para responderte bien, ¿no? Vamos a dar contexto, ¿no? De dónde venimos. Porque, bueno, de esto hablábamos en el primer podcast que me invitaste, ¿no? Aquí venimos de una plataforma de educación, plataforma colaborativa de educación online. La gente nos conocía por eso, ¿no? Con tu Telus te metías a hacer un curso de cómo rapear, cómo hacer una paella, cómo aprender JavaScript o cómo hablar en público, lo que sea, ¿no? Tenías cursos desde gratis hasta de pago. Los seguimos teniendo, ¿eh? La plataforma sigue funcionando. A partir del 16, finales del 16, yo descubro la tokenización, descubro Ethereum y me explota la cabeza, ¿no? Y digo, hostia, tío, esto lo va a cambiar todo. O sea, porque entendí que esto no iba de moneditas que suben y que bajan, sino que va de descentralizar negocios y esto significa simplemente redistribuir el valor generado de una manera completamente distinta. Y esto, tío, este chip, y perdóname que me tenga un poco aquí, Corti, creo que es el principal mindset que todo aquel, bueno, que esté todavía un poco de manera tangencial en el mundo cripto debería comprender, ¿no? Es decir, en una empresa normal el valor se genera para el equity y es perfecto, y esa es la definición de una empresa, ¿no? Ganar dinero y los dueños de la empresa son los accionistas, estupendo, maravilloso. En una empresa web3, en una empresa tokenizada, entre comillas, con la blockchain, lo que conseguimos es descentralizar el valor y no solo que se beneficie del valor que se genera alrededor de una empresa el equity holder, sino también el token holder. Entonces, esto cambia la visión absolutamente de la labor desde el propio CEO hasta... O sea, cambia todo. O sea, esto nunca se ha producido, tío. En la historia económica de la humanidad, nunca ha habido un modelo económico descentralizado que reparte el valor entre entidades que no solo son ya el equity de la empresa. Esto no existía, tío. Entonces, para mí, aquí es donde está el verdadero valor, ¿no? Que puedes hacer que tu empresa sea más grande porque tus clientes o tus usuarios, a partir de ahora, son considerados, entre comillas, casi como accionistas. Desde el punto de vista de que parte del valor que estás generando retorna hacia ellos. Eso no existía, tío. O sea, Google se ha hecho rico con nuestros datos, Facebook se ha hecho rico con nuestros datos y todas las empresas web2 se han hecho ricos con nuestros datos, ¿no? Pues en la web3, los usuarios podemos empezar a capturar parte de ese valor que generamos, ¿no? Entonces, yo esto lo empiezo a entender a principios del 17 y que ya me explota la cabeza. Digo, joder, tío, estamos intentando hacer una plataforma de educación online a nivel mundial. Pero está Udemy, que en aquella época ya estaba cerca de listarse en bolsa. Ya era una empresa, tío, billonaria, ¿no? Un unicornio. Y nosotros ahí, pues unos matados desde España con uno. Que sí, que vale, que teníamos un millón de usuarios, a lo mejor. Pero eso no es nada. O sea, Cusera tenía 70 millones, Udemy 100 millones, eso es cero, ¿no? Y digo, hostia, si tokenizamos Tutelus, si tokenizamos el concepto de la educación, podemos hacer que nuestros usuarios participen del valor que generamos, por lo tanto esto es algo, es un cambio de mentalidad radical, bla, 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 ¿no? Entonces, digo, venga, vamos a meternos a muerte con la tokenización. A partir de ahí, empezamos cada vez a dedicar más cariño dentro de Tutelus a la parte cripto barra tokenización. No quiero decir todavía barra web 3 porque la web 3 no existía en el 17, ¿vale? A eso que a lo que es la educación online colaborativa, ¿vale? Pero fíjate que están muy unidos los conceptos porque con la plataforma colaborativa lo que hacíamos era que el usuario pudiese ganar dinero. O sea, ya daba igual quién fuese alumno y profesor. Cualquier usuario, si genera contenido, puede ganar pasta. Bueno, pues encaja muy bien en la filosofía web 3, ¿no? De que cualquier usuario puede ganar dinero si aporta valor en la comunidad. Entonces, empezamos cada vez a generar, en ese sentido, más contenido primero, más contenido formativo de calidad, cripto, tokenización, empieza a aparecer el DeFi y tal. Eso nos trae alumnos. Los alumnos, algunos, empiezan a tener ideas de desarrollar negocios. Nos los presentan. Empezamos a actuar de manera informal como una incubadora, ¿no? Aparece un chico que se llama Eric, Eric Sánchez. Ah, tal, mira, tengo una idea, Miguel, para tokenizar inmuebles, tal. Hizo el bootcamp con nosotros de tokenización, claro. Y me lo cuento y digo, coño, pues este tío parece un tío espabilado, viene del deporte, jugador de baloncesto, habla bien, un tío que se mueve, formación técnica, venga, vamos a ayudarte, vamos a hacer un producto mínimo viable. Vemos que funciona, hostia, venga, vamos a constituir la empresa. Vemos que empieza a crecer, tal. Bueno, ese es el germen de renta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no solo empezamos a dar formación, sino que dices, coño, empezamos a lo que aprendemos con Tutelus, creando nuestro propio token, lo replicamos en otros modelos. Y entonces, eso empieza a traer gente. Y dice, hostia, en Tutelus es que, claro, ya no solo aprendo, ¿no? Sino que me pueden ayudar a lanzar un proyecto. Entonces, con esta simple idea de actuar como incubadora sin serlo, pues, a día de hoy hemos lanzado ya ocho empresas, y hemos invertido en varias de ellas. Y, claro, dices, tengo la pata formativa, de repente me sale la pata de inversión, sin darme cuenta, y luego me sale también la pata de producto. Porque, claro, empezamos el desarrollo de productos para dar cobertura a todas nuestras empresas. Pero son productos que se pueden comercializar luego para terceros, ¿no? Entonces, hace año y medio, más o menos, hace año y medio, decimos, hostia, ya no somos el Tutelus de la formación. Rehacemos la imagen corporativa, hacemos un rebranding, lo lanzamos al mercado y ya creamos tres líneas de negocio, ¿no? Que son Tutelus Formación, Tutelus Builders y Tutelus Ventures. Y lo mantenemos durante año y medio. Pero ya, tío, durante esta última parte del año, hemos dicho, claro, tenemos posiciones de equity en varias empresas. Touring Labs, tenemos en Fit Token, tenemos en SimGo, hemos lanzado proyectos desde la casa tipo Rental, Nash 21, también otro cohete, tal, tal, tal. Y decimos, hostia, hacemos cosas muy diferentes. Entonces, nos atrevemos a dar el paso de comprar Cryptoverse. Y decimos, tío, esto ya no es Tutelus. O sea, esto es algo, es algo, un bicho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues inventarnos el concepto de grupo Tutelus, que al final es una holding que aglutina muchos negocios, muchos proyectos, muchas empresas, y que trata de ponerlos en valor de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues así es como nace, tío. O sea, nace de manera natural, sin buscarlo, como ves, una evolución desde que hacíamos solo educación a lo que somos hoy en día. Y en esas estamos, tío. Súper interesante. Aparte, mola, porque yo me acuerdo cuando me contabas en su día lo de, justo lo has dicho, ¿no? El valor descentralizado, cómo en Tutelus tenía sentido crear ese token y que los alumnos, incluso me decían en su día que me parecía súper potente, ¿no? Por estudiar mucho puedes ganar dinero, que es un game changer. Y luego a mí también me ha molado vuestra evolución, ¿no? Como que ese token Tutelus ha servido para otras cosas, porque ha servido para vuestra parte formativa, para entrar en la comunidad. Y en vuestro caso yo he entendido el valor de tener un token que no sea una monedita y ya está, sino que sirva casi para interactuar con otros agentes dentro de ese ecosistema que mola mucho. Lo digo, si me permites, tío. Efectivamente, o sea, creo que hay varias cosas, ¿no? La primera que quiero recalcar, ¿no? Y esto no es una frase mía, es una frase de Antonio Machado. Solo un necio confunde valor con precio, ¿no? Fíjate que sucede una cosa, tío. Fíjate, claro, insisto, venimos de un mercado muy bajista, ¿vale? Pero sucede una cosa, que es que el valor de un token no tiene por qué guardar, o sea, es algo aparentemente absurdo, irracional, ¿no? Dices, cuanto más valor tiene, menos precio. Pero, ¿qué dices, tío? O sea, en el mundo de los activos normales, activos financieros o no financieros, pero activos, no tiene sentido. O sea, si una empresa genera más caja o más cash flow o mejores previsiones, su acción se revaloriza. No siempre, ¿eh? No siempre. A veces las empresas, cuanto más pierden, más valen. Lo hemos visto en el pasado mil veces, ¿verdad? Pero aquí sucede algo parecido, ¿no? Hay casos, hay precedentes, porque, por ejemplo, si nos vamos a Bitcoin, en este ciclo bajista, Bitcoin no ha parado de aumentar el half rate, que para mí es una de las principales formas de ver el valor que genera Bitcoin, ¿no? Half rate es la capacidad de cómputo de la red de Bitcoin. No para de crecer. Y te recuerdo que en enero de este año Bitcoin estaba a 16.000 dólares. Entonces, dices, hostia, no para de crecer, el precio no para de bajar. Sucede algo parecido con nosotros, tío. En la medida que le metemos más utilidad, en este ciclo bajista nos ha puteado. Y el precio ha sido menor. ¿Tiene sentido que esto siga así mucho tiempo? Yo creo que no. Pero, bueno, da igual. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Esto es un tema de oferta y demanda. Pero no paramos de meterle utilidad. Entonces, en ese sentido, conforme empecemos el mercado alcista que estamos ahora y el token se empiece a usar más, porque está todo muy vinculado con la formación, efectivamente, pues, entonces, empezará a capturar valor, ¿no? Eso, por un lado, ¿qué te quería decir? Y, por otro lado, macho, en relación a los tokens y en relación al mercado, aquí volvemos un poco también a lo de antes, tío, que tenemos lo difícil aquí es alinear las expectativas del token holder con la evolución de productos y de la utilidad en el mercado. Muchas veces, tío, el token holder busca rentabilidad en el corto plazo. Y el tema de las utilidades están siempre alineadas en el largo. Entonces, se produce ahí un conflicto muy fuerte, tío. O sea, si te entra a tu proyecto gente que busca rentabilidad en el corto y tú sabes que la utilidad la estás dando en el largo, se produce un choque frontal que no tiene... O sea, es un choque de dos trenes, tío. No tiene solución. O sea, si tú estás buscando rentabilidad en el corto, estás en el lugar equivocado. Esto no es. Entonces, tenemos que lidiar cada día con esa problemática, ¿no? Pero bueno, es un... O sea, si quisimos ser toreros y meternos a torear, pues es lo que hay, macho. Si no, no haberte hecho torero. Total. Al final, es lo que decíamos, ¿no? La utilidad, o sea, la dualidad que tiene este mercado, ¿no? De una parte especulativa y una parte de valor. Entonces, es que esas dos realidades conviven y le dan... También le dan la gracia a este mercado para lo bueno y para lo malo. También hace que luego los momentos alcistas seguramente suban mucho, ¿no? Porque es cuando puedes recuperar esa otra parte. O sea, como sea, conclusión de todo esto también, oye, los TUDs están a muy buen precio. A los que queráis invertir, yo creo que es un buen momento. Cuéntanos un poquito sobre la compra de Cryptoverse porque Cryptoverse es un proyecto, me parece... Yo lo sigo desde hace tiempo porque están también vinculados con los chicos de CommonServe porque creo que son... Para uno de sus fondos utilizan su tecnología y ahí los descubrí. Y me pareció súper interesante, ¿no? Porque... Fusión casi de IA con MundoCripto, en cierta manera. Correcto. Así es, Corti. A ver, yo les conozco de toda la vida. Nos hemos ido siguiendo mutuamente y... Y bueno, y al final, pues, ya sabes tú cómo es esto, tío, de las empresas, de las startups y de... Y qué te voy a contar que no sepas, ¿no? Entonces, era un buen momento para llegar a un acuerdo, ¿sabes? Para llegar a un deal. Entonces, el producto, a mí lo que siempre me ha gustado de Cryptoverse y efectivamente por lo que comentas de CommonSense, ahí están los datos de CommonSense, ¿no? Y son de puta madre los resultados que se dan de CommonSense. Lo bueno que tiene Cryptoverse es que tiene un producto, tiene, pues, una serie de algoritmos, tío, muy potentes para analizar no el resultado de un ascripto de lo que han hecho la última semana o el último mes, sino lo que pueden hacer durante los próximos días, ¿no? Entonces, esto lo llevan trabajando desde el 18, mucho antes de la moda de hecha GPP. Entonces, tienen mucho curro ahí basado en LLMs, redes neuronales y todas estas movidas, ¿no? Entonces, claro, al final, si parte de lo nuestro es formación, formación cripto barra DeFi, que tiene que ver con análisis de proyectos y Cryptoverse tiene un producto que mediante su tecnología es capaz de predecir tokens que se van a comportar muy bien las próximas semanas, por decirlo así, ostras, pues tiene mucho sentido acercarnos mutuamente, ¿no? Entonces, ahí grabé un podcast con Carlos, Martín, el CEO de Cryptoverse hace nada y lo hablábamos, tío, ha sido muy fácil. Esta ha sido la primera compra oficial que hemos hecho desde Tutelus, ¿no? Hemos hecho, como te digo, habíamos, hemos invertido en otras empresas, pero a nivel de compra de una empresa externa, porque las que hemos invertido son empresas que han surgido en Tutelus. Esta es una compra externa 100%. Y ha sido muy fácil, tío, ha sido muy fácil porque ambas partes hemos estado muy dispuestas a terminar a buen término y luego, macho, te puedes leer y esto, a ver, es un consejo de cebolleta, ¿no? Pero te puedes leer, tío, todos los libros que quieras de negociación, de cómo se vende una empresa de mil movidas, tío, o sea, sistemas de valoración, te haces un MBA, descuento de flujos de caja, el coste medio ponderado del capital y su puta madre, pero da igual, tío, al final todo da igual, tío, o sea, es conversación mirándonos a los ojos, tío, y ser buena gente y no querer aprovecharte de la situación a tu favor, tío, o sea, si sigues un poco estas pautas y dices, mira, tío, entiendo que quieras ganar pasta, lo entiendo, hay que hacer ese ejercicio de empatía, de ponerse en otro lado, entiendo que esto vale, esto vale, o sea, esto tiene valor, por eso lo quiero comprar y si tiene valor, tío, tengo que estar dispuesto a pagar por ello, porque si tiene valor y me quiero aprovechar de la situación y quedármelo gratis, tío, no sé, o sea, yo no soy así, ¿sabes? Entonces, ha sido muy fácil, tío, porque hemos llegado a un acuerdo justo en el cual nos hemos respetado las dos partes y sobre todo, tío, hemos intentado, nosotros quizás en posición dominante, no aprovecharnos de la situación, o sea, yo no he querido, bajo ningún concepto, que Tutelus aprovechara de Cryptoverse, ¿no? Y entonces ha sido muy fácil, tío, ahora estamos en pleno proceso de integración, ha sido todo muy rápido y ahora ya a partir de enero empezaremos a dar ya nuevos servicios, tío, nuevos productos que creo que van a gustar mucho a la gente. Estaré atento porque suena muy interesante. Se mantiene, entonces entiendo, claro, con este concepto de grupo como una empresa dentro del grupo, pero con su marca o tenéis pensado hacer alguna otra conexión. De momento, mantenemos la marca de Cryptoverse, vamos a lanzar una suscripción muy guay, muy potente, muy asociable, 19 pagos al mes, bueno, en varias variantes pero una suscripción para acceder a toda esta información analítica de, sabes, de puta madre, vamos a lanzar un producto para fondos de inversión también y todo con la marca Cryptoverse. De momento, Cryptoverse todo, vamos a seguir así y luego ya a largo plazo pues ya veremos, pero vamos, que en principio no tenemos intención de eliminar la marca. Qué chulo. Entonces ha dicho, mira, que me flipa la marca de Tutelus pero Cryptoverse tiene un rollo, mola mucho, es un poco punky, me recuerda a los Angry Birds también, mola mucho. Ya con todo esto, o sea, ¿a dónde va? O sea, has construido, creado un grupo ya en torno al mundo cripto con muchas patas inconectadas y muy interesantes. Yo de lo que conozco es lo más completo y más interesante en el mundo cripto, al menos en el mundo hispano. ¿Qué tienes en mente? ¿Hacia dónde va el grupo Tutelus? Mira, bueno, vamos a ver, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho ahora con la constitución del grupo es dar, precisamente, dar a la comunidad, porque aquí hay una cosa, tío, dentro del entorno web 3, tú lo sabes bien porque estás en el mundo web 3, lo sabes, a la gente se nos llena la boca con lo de la comunidad, ¿no? La comunidad es lo más importante, la comunidad es lo primero, tal, y es verdad, ¿no? Pero claro, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, queríamos abrir, hacer una apreciación de capital en la holding para dar entrada a, no demasiado, pues, generamos flujo de caja cada mes y todo el rollo, pero bueno, pues, para ir más rápido y todo ese rollo, queríamos meter unos 3 kilos y hemos dado preferencia a la comunidad, ¿no? Entonces, fíjate, macho, que hemos hecho algo que va en contra, esto es como lo que decía de las negociaciones, he hecho la antítesis, tío, a lo que te dicen que hay que hacer para levantar pasta, ¿no? Que es decir, no, pues, si tienes tan claro tus métricas, tus movidas tal, pues, vete al mercado de levantar pasta, fondos de inversión, bla, 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 e intenta llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Pues hemos dicho, no, tío, no, vamos a priorizar a la comunidad, o sea, la gente que quiera formar parte a través de un vehículo, de una SPV, va a poder ser parte de la holding, bla, 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 desde 3.000 euros, o sea, algo simbólico a nivel particular, pero desde un punto de vista de cumplir un poco con lo que te decía, o sea, que no, pues, cumplir con la comunidad, decir, tío, si la comunidad es lo primero, entonces, no puedes, no puedes, priorizar cómo se hacen las cosas respecto a la comunidad, pues entonces, vale, de puta madre, pero vas a meter entonces a 2, 3, 4 fondos y la comunidad se queda fuera de la equity, no, tío, pues, entonces, ¿qué quiero decirte con esto, Corti? Que desde un punto de vista de, o sea, esto nos está dando un curro terrorífico, porque claro, imagínate, ¿no? Hablar con personas para ti que es de 3.000 euros, tenemos gente que se dedica a eso en el equipo, pero, pero es muy agradecido, tío, porque la gente te da las gracias de poder entrar, ¿no? Y ser parte de esta movida, entonces, lo que, o sea, un poco mi objetivo ahí, como, bueno, como CEO de Tutelus, es, o sea, yo creo que tenemos que, nuestra misión, tío, es ayudar a la, o sea, es ser muy fuertes en el mundo hispano, porque es donde somos conocidos y reconocidos, querer ser el líder global, para mí, me parece una gilipollía decirlo, no, tú tienes que ser el líder global, tío, déjate de historias de líderes globales que, que no, ¿sabes? Pero en el mundo hispano sí que podemos ser, tío, un actor muy relevante y, y entonces, para mí, la forma de ser relevante es terminar siendo una empresa pública, es la mejor manera de ser relevante, ¿no? O sea, de ser una empresa pública, tío, de estar cotizando en uno o varios mercados, todavía es un poco pronto para ese paso, pero bueno, ya lo estamos trabajando, ¿vale? Y, y eso también es una manera, tío, que te permite seguir creciendo, adquiriendo más empresas, ¿vale? Al ser tu equity público y saber cuánto vale, bla, 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 y por otro lado, también te permite llegar a un tipo de entidades, no sé si utilizar para clientes, un tipo de actores, pues que ahora mismo no podrías llegar, ¿no? Ya te hablo de bancos, te hablo de, incluso de gobiernos, te hablo de muchas cosas. Entonces, yo creo que vamos hacia ahí, tío, pero no, vamos a seguir con el objetivo de cumplir con nuestra misión, que es ayudar a todo el mundo, tío, en países de habla hispana a ser más libre desde un punto de vista de cultura y libertad financiera y para eso, tío, la mejor forma, para mí, es siendo una empresa grande y para ser grande de verdad hay que hacer esta empresa pública. Tiene mucho sentido, me resuelvo, me recuerda algunas cositas, hace poco pasaba Ramón Blanco por aquí, de Indesda Capital, y decía también que ellos salían a la bolsa en parte para, para tener esa confianza para acercarse a determinadas entidades o en determinados mercados y esta gente está en bolsa, o sea, suena algo, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido. Fíjate ahí que además es que puede haber, o sea, tiene mucho sentido, creo, también que haya empresas públicas de este sector porque puede haber personas o inversores institucionales que quieran tener exposición al mercado de la tokenización, por ejemplo, y claro, ¿cómo lo hacen? O sea, porque imagínate, yo quiero, yo quiero, parte de mi porfolio quiero que estén en el mercado de los Real World Assets, de la tokenización tal, pero ¿en qué invierto? Puedo invertir en tokens de Real World Assets, pero yo no tengo ni puta idea, ahora soy inversor corporativo institucional, yo tengo ni puta idea de esto, además, yo como fondo de inversión a lo mejor solo puedo invertir en las principales criptos, en el top 10, ¿sabes? O en Bitcoin, Ethereum y poco más, ¿no? Entonces, es una buena manera, tío, de darle oportunidad al mercado de que tengan exposición a una empresa, a un grupo empresarial, web3 barra cripto barra tokenización, siendo dueños del equity, ¿no? Y yo creo que en el próximo ciclo alcista que estamos entrando ahora, sí que va a ser un momento muy dulce, dentro a lo mejor de uno, dos, tres años, para empresas que toquen incendio, porque el mercado de actualización está creciendo a triple dígito, las previsiones, para que tengas una idea un poco del tamaño, Corti, hoy, en el 23, según, bueno, típicos consultores estos BCG, pero que de puta madre, ahí se están tokenizando alrededor de 600 billion anuales, ¿vale? Dices, hostia, qué puta barbaridad, ¿no? Porque esa es otra. Los que se creen que esto va de moneditas, dicen, no, pero es esto, ¿cuánto mueve? ¿Cuánto mueve? O sea, no mires las cripto, mires Bitcoin, no mires tal, no, no, ¿cuánto mueve la tokenización de Real World Assets? Pues hoy, 600 billion, ¿vale? Anuales, pero es que para 2030, que estamos ya en el 24, se espera que mueva cerca de 16 trillion, Conte, entonces, es un por 30 de mercado, es un por 30, entonces, hostia, es que, yo siempre lo digo, tío, me veo como, o sea, a mí el despegue y el boom de internet, como a ti, me pilló todavía la universidad, terminando, pero me pilló un poquito joven, pero tengo las mismas sensaciones, tío, tengo las mismas sensaciones, entonces, creo que es un mercado que va a crecer como el usuario no es consciente de que puede crecer, ¿no? Y queremos estar ahí bien posicionados para cuando crezca. Sí, es el momento, ¿no? Se ha germinado toda esta base que también pasó con internet, de experimentos, pruebas, tal, no sé qué, pero ya hay un momento donde todo empieza a coger ya un tamaño o una entidad importante y parece que ese es el momento de lo que dices tú. Yo sí que creo que toda la tokenización de activos es que ya no son los que tenga sentido, es que casi no te van, va a acabar no teniendo sentido como lo hacíamos antes, ¿no? Dice, porque claro, a mí me he pasado con la hipoteca, o sea, tu casa, no sé qué, tienes un papel que dice que es tu casa, vale, y qué, o sea, me refiero, casi sí queda arcaico. Te pongo dos ejemplos, tío, uno que la gente, o sea, te pongo como ejemplos Rental Inage 21, que bueno, a lo mejor los conocen, pero no está de más repasarlos, Rental, tío, tokenización inmobiliaria, ¿no? Llevamos tokenizados ya unos 13, 14 millones en dos años, creciendo intermensual, doble dígito de la hostia, para, bueno, ¿qué quiere decir esto? O sea, si tú te quieres comprar una casa, tío, con tres colegas de tres países distintos, es imposible, o sea, en España es imposible, y no te digo ya con 40 tíos, o sea, es imposible por cómo se compra una casa, ¿no? Pero sí que puedes tener exposición al mercado inmobiliario de Miami con un clic, tío, y de República Dominicana, y de México, y de Málaga, y de tal, ¿no? Entonces eso creo que es algo que todo el mundo lo entiende. Y luego fíjate, macho, el caso de Nars 21, lo que hacemos ahí, que tokenizamos contratos de alquiler, ¿vale? Tokenizamos y garantizamos, eso es la repera, tío, o sea, el ejemplo que has dicho, imagínate, yo tengo, soy el casero y Corti es mi inquilino y tenemos un contrato, ¿vale? Que me pagan mil pavos al mes durante 24 meses, de puta madre, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que tengo yo como casero? Tengo un puto papel. ¿Qué hago con el papel? Nada, ¿qué voy a hacer con el papel? Limpiarme el culo, o sea, ¿qué puedo hacer con ese papel yo? No puedo hacer nada, tío, pero si está tokenizado y además, bueno, en este caso, encima tenemos un fondo de garantía que está pagando al contrato a tiempo real, o sea, puedo hacerlo líquido, tío, puedo vender una parte de ese contrato y hacer caja, puedo venderlo entero, puedo anticipar la renta, o sea, puedo hacer mogollón de movidas que si no es con la tokenización es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro, tío, muy en el futuro, ¿no? Porque yo, mira, hay un colega común que tenemos, mi querido Antor, ¿no? Andestor Rubia de la IA. Siempre estoy juzgando con él que la IA tiene casos de uso clarísimos, bla, bla, y que el blockchain como tal, pues como que no, ¿no? Pero claro, poco a poco, tío, al final me está dando la razón desde el punto de vista y ahora cuando llegue Navidad le voy a comer el tarroba. Mira, tío, en 10 años, yo no sé si todo el mundo utilizará la IA, seguramente, ¿vale? Pero lo que tengo claro es que en 10 años, 10, 20 años, no va a haber un activo que no esté tokenizado, tío, porque el hecho de que esté tokenizado significa que es un mejor activo ya, ¿sabes? Entonces, hostia, ¿por qué no lo vamos a tokenizar si le metemos vitaminas? No tiene sentido no hacerlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es que se va a quedar una cosa del pasado, ¿no? La digitalización de lo que no se ha podido digitalizar hasta ahora va a venir por ahí, eso seguro. Has dicho lo de la, ¿no? Que estáis levantando capital sobre todo a partir de la comunidad, hay, para alguien que no se esté escuchando y no esté en la comunidad de Tutelus, ¿en algún momento va a poder entrar en el capital de Grupo Tutelus? ¿O cómo funciona eso? Vamos a ver, tendría que contactar con nosotros, pero vamos, que lo que lo haga, tutelus.com, ahí tenemos la manera de hacerlo, porque hay personas que se dedican a hacer estas entrevistas y tenemos que ver qué tipo de persona es, especulador, no especulador, bla, 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 pero bueno, es posible, o sea, digamos que lo que estamos haciendo, tío, es dando preferencia a la gente, ¿no? A las personas, antes que a los fondos institucionales para ser parte, ¿no? Porque bueno, al final, ¿qué es ser de la comunidad de Tutelus? Pues obviamente, o sea, tenemos como varios niveles, ¿sabes? Cortí es de la comunidad de Tutelus, porque es colega, ya está, y te mola este rollo, luego hay tutelianos, hay súper tutelianos, hay como diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, que cualquier persona física podría ser miembro de la comunidad de Tutelus. Oye, pues nada, animarse, porque, si alguien lo va a petar va a ser Tutelus, aparte a mí me mola mucho, porque como lo has dicho, yo creo seríais el primer grupo cripto o empresa cripto en estar, ser pública en mercados, al menos hispanos, ¿no? Porque en Estados Unidos sí que ha habido alguno, pero ¿hay alguna empresa ya cripto fuera de Estados Unidos, Asia, o sea, en Europa, por ejemplo, o Latam, que ya esté cotizando? No. Y es una muy buena oportunidad, tío. Muy buena oportunidad, por eso que te digo, porque además es que cubrimos todo el ciclo, macho, es que ya, o sea, una cosa es que Tutelus como empresa de formación cotizara, y dices, bueno, es una empresa de educación. Ya, pero es que Grupo Tutelus no es eso, tío. Grupo Tutelus es un conglomerado de empresas que te dan servicio a institucionales, a corporativos, a personas, a retail, toda esta operación, queremos también integrar dentro del Grupo Tutelus un exchange, que no lo he comentado, pero queremos comprar también un exchange, o sea, queremos hacer algo que nos cubra el 100%, ¿sabes? O sea, el 360. Entonces, la oportunidad es muy buena, tío. Hay empresas muy potentes en Hispanoamérica, no hay ninguna empresa pública, tenemos, bueno, no sé si seremos los primeros, porque no es algo que queramos hacer en el Q1, Q2 del 24, pero bueno, estamos preparando ya la maquinaria para eso, la creación del Grupo Tutelus ya se está haciendo societariamente hablando, pensando en esto, ¿vale? en salir a bolsa, entonces ya estamos poniendo toda la base, ¿no? Para poder hacerlo, así que yo creo que, tío, en este sentido es simplemente seguir el viaje, o sea, utilizamos mucho la simbiología de viajar, ¿no? De que queremos ser tu compañero de viaje, ¿no? Cuando te quieres acercar al mundo cripto, creo que cuando la gente se acerca al mundo cripto y se da cuenta de que esto no va de monedita, sino que es mucho más potente, pues ya, digamos que las posibilidades de exprimir, egoístamente hablando, pero a Tutelus son muy grandes, ¿no? Porque puedes hacer formación, puedes lanzar un proyecto, puedes participar en un proyecto, te podemos ayudar a trabajar, a encontrar empleo en nuestras empresas y en el sector, hemos colocado ya más de 240, 250 personas. Entonces, hostia, o sea, podemos ayudarte, y no quiero parecer aquí un men de humos, tío, podemos ayudarte a rehacer, a reenfocar tu vida, ¿no? profesional y es una realidad, tío, que vamos a tener muchos años. Entonces, creo, tío, que este mensaje de grupo y de poder dar cobertura a 360 es algo muy potente, tío. Entonces, nos ha costado mucho y hemos sufrido, porque los ciclos bajistas se sufre mucho, y luego piensa, tío, que hace, ahora todavía, o sea, ahora ya no hace falta que te convenza demasiado de lo bueno que es tokenizar un activo, pero hace cuatro años, Sporty, ¡y Dios! O sea, yo era el puto talado en España y además, oye, que escuchen el primer podcast que grabamos con esto, yo era el puto talado, tío, hablando de tokenizar aquí estas cosas. Éramos tres monos, tío, Cris, Carras Cosa y tres más, ¿vale? Y servidor. Entonces, eso también ha cambiado mucho, tío, y ya no hay vuelta atrás, es lo de internet, ¿qué vamos a volver? ¿A lo de antes de internet? Pues aquí es igual, ¿no? Entonces, pues bueno, tío, hay que continuar el viaje y a ver si seguimos esta senda. Seguro que sí, nada, Miguel, tengo muchas ganas de los siguientes pasos que deis y de poder traerte para contarlos y sobre todo seguir aprendiendo. Yo cada vez que hablo contigo me hago todavía más Believer y es que no puedo ser más de toda la tokenización y de toda la utilidad que tiene, ¿no? Es decir, de todo lo que pueda aportar todo este ecosistema, más allá de las moneditas, que está bien, pero todo el valor detrás y es que es casi imposible pensar en un futuro sin eso, ¿no? Y, tío, tengo muchas ganas de eso, que salgáis a bolsa, ¿vale? O sea, eso es que me apetece, ¿no? Es un punto bonito, es como algo de ilusión de también haber construido algo que supera, ¿no? Lo que podías haber pensado inicialmente. Vamos hacia ahí, ¿no? Eso está claro, tío. Yo creo que, en definitiva, Corti, aquí el tema, tío, es que igual que está en la frase esta, los más jóvenes, pues no habrán oído, ¿no? Jamás despidieron a nadie por contratar a IBM, ¿no? Yo creo que, yo creo que, o sea, a todos, todos hemos perdido pasta con la escripta, todos hemos perdido pasta con la escripta, tío. O sea, así es. ¿Qué debe habernos? A todos, ¿no? Y a veces nos han estafado, nos han robado, hemos perdido la semilla de un monedero, le hemos liado a parda, bla, bla, bla. Pero si dejamos eso de lado, tío, como experiencia de aprendizaje, o sea, si no consideramos eso como, no, es que yo he perdido, como he perdido pasta con la escripta, el mundo de cripto es una puta mierda, tío. Todos hemos perdido, eso forma parte de la experiencia de aprendizaje de cada uno. Lo ideal es perder poco, ¿no? Algunos han perdido mucho, pero bueno, da igual, vamos a dejarlo como experiencia de aprendizaje. Dejando eso como experiencia de aprendizaje, tío, yo creo que no hay nadie que se haya acercado a entender este mundo y que haya dicho, esto es una mierda, la blockchain, la descentralización, la tokenización, no veo que aporte ningún valor. No, no, o sea, yo creo que no había nadie, tío, por poner el símil con lo de que a nadie despidieron por controlar IBM, ¿no? Entonces, yo animo, tío, a que la gente se acerque con tutelos o sin tutelos, tío, da igual, pero que se acerque a, aprender, a investigar, a leer, porque de verdad que es un mundo, tío, que a mí me ha cambiado la vida y que creo que nos puede hacer mucho bien a la humanidad. O sea, creo que todo esto, tío, es bien para la humanidad, ¿no? Y en otro podcast, tío, hablamos, que sé que eres un flipado del espacio como yo, pero, pero claro, todo esto, tío, el día que estemos colonizando otros planetas, tío, si quieres, hablamos de la economía y de cómo funciona la economía en esos planetas, pero vamos a tener dentro de 300 años, en naves interestenales o en colonias de Marte, vamos a tener dólares en Marte, dólares en Marte, ¿alguien cree que vamos hacia ahí? El long coins, vamos a tener el long coins por ahí seguro. Pues algo de eso, tío, tendremos, pero va a ser súper divertido, macho. Pues me apunto, me apunto a dos podcasts contigo, uno de explorar el futuro, que va a molar mucho y nos gustan mucho los dos, y otro, pues dentro de un añito así, volveré a tenerte por aquí, que nos cuentes los avances y todo lo que has aprendido por el camino, yo creo que aprendemos mucho contigo y también mola mucho ver proyectos españoles como Estud de Luz, que pues os habéis reinventado 50 veces y que estáis más fuerte que nunca y sobre todo aportáis un valor de la leche y permitís que salgan estas cosas, ¿no? También apunte mental, tenemos que traer a los chicos de Rintal, de NAS también, 21, porque, joder, yo Rintal, bueno, gracias a ti los sigo, ahí en Miami, creo que ya 50 propiedades no tokenizadas, 53, 54, dices, ostras, eso empieza a ser algo muy interesante, lo he dicho Miguel, muchas gracias por este ratito, muchos éxitos con todo lo que estáis montando porque es la bomba. Muchísimas gracias por ti, un fuerte abrazo. Y los que nos estáis escuchando, ya sabéis, acercaros mundo web 3, mundo cripto, tenéis tutelus.com, con mucha info, tenéis los libros de Miguel, tenéis su podcast, lo tenéis todo, o sea, que si hay quien nos acerque es porque no quiere. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.